La cantante solista Jessie ha estado recibiendo críticas desde que un fan adolescente la acusó de falta de responsabilidad por las acciones de sus amigos quienes la agredieron simplemente por pedirle una foto a la cantante y mientras que algunos internautas no consideran que Jessie haya hecho algo malo, otros la continúan criticando por su falta de responsabilidad en el asunto. Estos últimos quienes la critican consideraron que la cantante no debió de alejarse del lugar de los hechos o que podía haber tratado de frenar más activamente las agresiones de sus conocidos. Ahora recientemente Jessie subió una captura de pantalla a Instagram con uno de los miles de comentarios que le dejan todos los días en sus cuentas personales y pidiendo que por favor se detengan. El comentario en cuestión dice, la mejor noticia sería una feliz en la que ella tomó pastillas y se suicidó, así que estaré esperándola. Ante este comentario que es uno de los miles que le dejan diariamente, Jessie parecía afectada y simplemente robó a esas personas que se detuvieran. Mientras tanto la cantante sigue bajo investigación junto con sus amigos quienes fueron quienes realizaron la agresión contra la menor de edad. Gracias por ver el video.